Hasta este entorno natural y en el que trabaja la agrupación de conservación que lleva este nombre, llegaron los parávulos de los jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Dirección Regional, para participar de la promoción en terreno de la observación y aprendizaje del entorno natural y cultural de la región de niños y niñas. Luego de adjudicarse la institución los fondos para ejecutar esta iniciativa. Allí conversamos con la educadora Jimena Valdés, quien resaltó la importancia de este proyecto. La experiencia que tienen hoy día está marcada dentro de un proyecto de visitar los entornos naturales de la región y están aquí para ver más de cerca la biodiversidad de la región, conocer el humedal, porque no habían tenido la experiencia anterior. Y bueno, están muy contentos, están con hartas ganas de aprender cosas nuevas sobre las aves y esperamos que sea una experiencia educativa realmente interesante para ellas. La iniciativa beneficia directamente a 1.848 párvulos y 252 adultos, quienes realizan visitas educativas a diversos lugares de la región que revisten interés histórico y natural. De esta manera la exploración en terreno permitirá agudizar y encauzar la curiosidad innata de niñas y niños hacia la utilización del método científico y la valoración del patrimonio regional. Para lo anterior, los equipos educativos de los jardines se han capacitado en metodologías de exploración científica y apreciación del patrimonio mediante convenios de trabajo permanente con instituciones tales como el Instituto Antártico Chileno, la Universidad de Magallanes y la Fundación Omora.